Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Yamur Yuksel, nunca pido permiso a nadie para enamorarme y vivir mi amor, todos. Yamur Yuksel, uno de los rostros populares del mundo televisivo turco, entró como una bomba en la agenda de las revistas con sus últimas declaraciones. El joven actor causó revuelo con las llamativas declaraciones que hizo sobre su vida amorosa. El famoso actor Yamur Yuksel ha estado en la agenda últimamente no solo por su actuación sino también por su vida amorosa. La bella actriz, que se ganó el corazón del público con la serie de televisión Blood Flowers, encontró una amplia cobertura en la prensa sensacionalista con su historia de amor con su compañera de set. Sin embargo, la atención mediática y el seguimiento constante que trajo consigo este amor inquieto a Yuksel. La exitosa actriz se convirtió en el centro de atención de la prensa con las noticias de amor provenientes del set de su último proyecto, la serie de televisión Blood Flowers. Sin embargo, Yamur Yuksel se opuso muy claramente al intenso interés de los medios por su vida amorosa. El joven actor, que llamó la atención con su afirmación que comenzó diciendo nunca le pido permiso a nadie para enamorarme y vivir mi amor, enfatizó que cada uno debe centrarse en su propio trabajo. Los detalles de la historia de la relación que el mundo de las revistas esperaba ansiosamente se revelaron una vez más con las palabras de Yamur Yuksel de que su inestabilidad emocional y su constante vigilancia la perturbaban. Aunque la supuesta historia de amor con su compañero de set permaneció en la agenda, la actitud clara de Yamur Yuksel y el trazado claro de los límites de su vida privada causaron grandes repercusiones en el mundo de las revistas. Haciendo una declaración enojada y afirmando que no necesita la atención de los medios ni las noticias sensacionalistas, Yamur Yuksel dijo, «No necesito consultar ni preguntar a nadie. No quiero permiso para vivir mi amor. Es inaceptable que mi vida privada ser tan comprimido y monitoreado constantemente. Por favor, sean respetuosos», se dirigió al público. Todas estas declaraciones y acontecimientos han eclipsado el éxito de Yamur Yuksel en su carrera. Sin embargo, el hecho de que la serie de televisión Blood Flower sea seguida por un gran público y que se elogie la actuación del joven actor también revela su firme postura en su carrera. Este periodo turbulento en la vida amorosa de Yamur Yuksel revela una vez más el carácter fuerte y decidido que es, y parece que se seguirá hablando de ello en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La pregunta que el mundo de las revistas espera con impaciencia es cómo superará Yamur Yuksel este periodo turbulento de su vida amorosa y si podrá continuar con su brillante ascenso en su carrera. Parece que las respuestas a estas preguntas surgirán en los próximos días. Sin embargo, el intenso interés de la prensa por su vida privada irrita al joven actor y le hace reaccionar con frecuencia. Este tema, que volvió a salir a la luz con las declaraciones de Yamur Yuksel, parece que hace tiempo que se habla en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.